Yo soy Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Así que sean muy bienvenidos y hoy con un árbol frutal, con muchísima, muchísima historia. La morera o la mora como la conocemos aquí, ¿no? O muchas partes del mundo, de originaria, de la Anatolia, de allá de Asia. Planta nutricia por excelencia sus hojas, ¿no? De la larva de la mosca... de la... perdón, de la mariposa de la seda, ¿no? Que tanto negocio ha sido antiguamente, bueno. Y aquí la utilizamos, sobre todo, como árbol frutal nosotros aquí, ¿no? En el resto del mundo. La famosa mora, que ya estamos en primavera y empieza a brotar de una manera. Esta es la... tenés varias. Tenés la alba, que es de mora blanca, que es menos sabor. Tenés la rojiza, que esa creo que es un híbrido, porque es una de las artísticas de esta planta que suele hibridarse muchísimo. Muchísimo. Que se hizo en América del Norte, creo que en Estados Unidos, que es de fruto rojizo. Y después tenés la... la de color bien morado, ¿no? La mora, la que es la más dulce. Esta es la alba, la que yo decía que es la planta nutricia por excelencia de la mariposa. La larva de la mariposa de la seda. Bien. Podrán ver estas hojas finamente aserradas en el borde. Para identificarla de un verde medio. De crecimiento muy rápido y vigoroso. Pero muy rápido. Así que, atentos. Y de producción masiva a partir de primavera-verano. De sus frutos. Las moras, ¿no? Eso lo tenés que tener en cuenta. Que esta planta crece muy rápido. En un principio. Y después, cuando ya llega a un grado de adultez, empieza a frenar el crecimiento. Pero importante, ¿no? Estamos hablando de una planta de tamaño importante. Te decía, tiene varias variedades. Que siempre lo decimos por el tema del color de su... Acá lo ven. Acá está conducido como árbol de sombra, ¿no? Estamos en un parque. ¿Y por qué vino a buscar un parque? Porque es el mejor lugar. Son espacios grandes. Es un árbol que va a crecer hasta los 15 metros de altura. Con este tronco. Mirá. Que en un principio es de color claro. Cuando es joven es de color claro. Apenas rugoso. De un beige. De un marrón claro. Y se va oscureciendo con el tiempo. Sin ser muy oscuro, ¿no? Que queda como un marrón clarito. Un poquito matizado. Muy característico. Muy ramificado. Es muy bueno para poda. Hay un árbol que se hizo en Estados Unidos. Un híbrido. Hablando de los híbridos. En Estados Unidos. Que es fruitless. Que es sin fruta. Que es para... Para... Para arbolado urbano. Se está usando mucho allá. Y también acá en la zona del Cuyo. En el NOA de Argentina. Que sería el noroeste de Argentina. Se utiliza mucho. Y en España también. Me gustaría que me escribísen de aquellas regiones. Si ven el video. Que sean bienvenidos. Y los likes siempre son agradecidos. Siempre con mucha información. Insisto. Por eso estoy haciendo cada video con toda la información. Para que no se confundan. Y sepan que planta o que árbol tener en su casa. En este caso. Frutal. Que es una producción total. Sin caer en videos en YouTube. Que están a veces confundidos un poquito. Por eso siempre las bases botánicas son buenas. Te decía. De arbolado urbano. Que acepta muy bien la poda. Y que crece mucho. Necesita espacio. Hay una variedad también que se le ocurre. Que es muy linda. También fructífera. Que es la péndula. O sea que cae. Que crece menos. Y siempre la fruta es de color morado. Comestible. Todas son comestibles. Todas. Las moradas. La de color morado. Es la que más. La nigra. La que se conoce como murus nigra. Es la más rica. Y que necesita mucho sol. Es una planta que vas allá del espacio. Necesita mucho sol. Buen riego. Cuando más riego. Cuando las temporadas de fructificación. Que es a partir de primavera. Tenés mucho sol. Porque necesita sol. Y mucho subio. Mucha humedad. Sin encharcarse. Pero sin mucha humedad. Vas a tener mayor producción de frutos. Primero vas a tener muchos frutos. Muchísimas. Producción de frutos. Yo quiero ver. Yo trato de que con la luz. A ver si podemos ver. Mira la cantidad. Es impresionante. Es impresionante. Como está. Todo esto son frutos. Recuerden que son dos plantas. De dos pies distintos. Macho y hembra. Que se polinizan a través de las aves. Las aves son. Va a traer muchísima fauna. Va a traer muchísima fauna. Así que es un árbol fructífero. Muy bueno. Pero. De crecimiento. Muy vigoroso. Y tiende a reproducirse. A través de las aves. Que comen. Y. Y defecan. Esta semilla. Va a empezar a colonizarte el lugar. Cuidado con los jardines. Si sos. De tener un jardín convencional. Donde tenés mucho cuidado con tus plantas y demás. Ojo con esta planta. Te va. Va a crecer. Y va a colonizarte mucho. O sea. No es. Hay que tenerlo. Hay que tener esto siempre en cuenta. Porque. Es muy lindo romantizar las plantas. Y a mí me encantan. Fíjate lo ramificado que es. Mirá lo que es esto. Si te haría una buena poda. Que eso se hace. Para aclarar. Para aclarar un poquito el medio. Y el entresor. Y no sea. Puerta de enfermedades. Pero bien. Decía. Tené en cuenta. Yo siempre trato de tirar todos los datos. Como para que sepas bien. Cómo manejarlo. Y a identificarlo. Acordate que va a colonizarte el jardín. Va a empezar a producir. Plantitas por todos lados. Y crecen rápido. Por ejemplo. Yo que hago mantenimiento de jardines. En los cercos. Se me meten entre las plantas. Y en poco tiempo. En un verano tengo plantas. Que ya están compitiendo con el cerco. Y a veces si no. Con la motosierra o con la sierra. Va a terminar matando y tapando las plantas del cerco. Ojo porque compite. Mucho. Crece muchísimo. Pero muchísimo crece. Y se pone grande. Hablamos de una planta de 15 metros. Y que va a traer mucha fauna. Es entre comillas sucia. No la pongas cerca de piletas. No la vayas a poner cerca de... No la vayas a poner cerca de... Bien. Hola. No la vayas a poner cerca de... De piletas. De camino frecuente. Porque te van a suciar las veredas. Te va a traer muchos insectos. Incluso moscas. Porque es muy dulce. Es muy dulce. Y eso te va a tener algunos inconvenientes. Si tienes un jardín grande. O un espacio grande. Está bueno. Siempre. Ten en cuenta que. Tenés que estar atento. De todas las plantitas que va a generar. Porque te va a colonizar el jardín. Y va a competir con las otras. Ese es el punto negativo. Después lo demás. Es como una planta que aguanta muchísimo el sol. Que aguanta incluso la alba. Aguanta mucho más la sequía. Que la nigra. Y eso hace que los frutos sean menos dulces. Así que tenlo en cuenta. Tiene una copa globosa. Tiene a ser la copa globosa. Muy ramificada. Que aguanta muchísimo el sol. Que aguanta también la polución ambiental. Así que se está utilizando mucho para. Como te decía. Para el bordado urbano. Pero no la que fructifica. Sino la de frífiles. Pero el tema este de que ensucia. Y que bueno. Se empieza a hibridar con las demás. Entonces este hibrido que sí se maneja con el hombre. Se utiliza de esas formas. Así que cuando vos quieras sumar una mora. O un árbol frutal. Ten en cuenta muchas de estas características. Muchos de estos principios de subidología. Este. Ves la falta de poda. Mira justo. Ves como se empiezan a entrecruzar. Y se lastiman. Bueno. Esto. Esto corresponde a todos los cerfs. Sobre todo a los frutales. Mira. Esto se está lastimando. Y esto es puerta de entrada de enfermedades. Se empieza a lastimar. Sola. Se empieza a lastimar. Porque un pacto ante las ramas. Y esto es una puerta de entrada a enfermedades. Por eso la poda es buena. Y te digo que aguanta muy bien la poda. Y la poda va a hacer que tu planta tenga más follaje. Y más producción. Sumado a la humedad. ¿No? Le gusta la humedad en el suelo. Para que sea más. Este. Solífrica. Pero. Tené en cuenta que va a crecer. Que va a generar muchos frutos. Muchísimos frutos. Que son para comerse. Se comen directamente. O se forman jaleas. Postres y demás. Y hasta también. Como tintura. La nigra se utiliza ahora como tintura natural de alimentos. O sea. Es espectacular. También sé que se pueden utilizar las hojas. En tés. En infusiones. Y también. Este. Como planta forrajera. No solo. Como te decía en un principio. De la larva. De la mariposa de seda. ¿Eh? Sino también para muchas especies. Acordate que en el suelo va a utilizar mucho nutriente. Esto. Como crece mucho. Todas las plantas que dan crecimiento. Necesitan agua. Y necesitan. Este es el tronco. Claramente. ¿No? Necesitan agua. Y necesitan mucho nutrientes. Así que estate atento a eso. Va a requerir nutrientes. A pesar de que es rústica. Y todo lo que tiene alrededor. Lo va a tapar. Va a generar sombra. Que está buenísimo. Pero si vos tenés producción en tu jardín. Atento a eso. Y va a consumir muchos alimentos. Así que si querés una buena fructificación. Dale agua. Y dale nutrientes. Y acordate de darle espacio. Y así tenés en cuenta muy bien que tipo de planta vas a tener. Acordate que es una planta que compite. Te puedo recomendar otra vez la hemorus péndula. De forma péndula de crecimiento menor. Que también fructifica para jardines pequeños. A medianos. Así que cualquier cosa que necesites. Saber. Y demás. Podés escribirme abajo. Me encantaría que me escribieses abajo. Tu experiencia con este restaurante frutal. De crecimiento espectacular. Y de producción masiva. Y si te sumás al canal. Sería genial. Y te agradezco muchísimo. Me vas a ayudar muchísimo. Para yo seguir sumando información. Y generando contenido. Desde ya muchísimas gracias. Saludos. 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 Saludos.